La educación es un derecho de todas las niñas, niños y adolescentes, que además de aprender a leer y escribir, les brinda la oportunidad de superarse y participar en la sociedad como sujetos de derechos, contribuyendo al desarrollo humano y económico del país. Cada año 1.600.000 estudiantes se matriculan al sistema educativo. En preescolar, el MINET reporta una matrícula de 267.000 estudiantes. De estos, 113.000 son mujeres, en las que se invierten 2.041 Córdobas por cada una. La matrícula en educación primaria se estima en 887.000 estudiantes. De estas, 430.000 son niñas y adolescentes mujeres, invirtiéndose en 9.407 Córdobas por cada una. En secundaria se matriculan 489.000 estudiantes, de las cuales 247.000 son adolescentes mujeres, en las que se invierten 4.815 Córdobas, que representan la mitad de lo que se invierte en primaria. El Estado nicaragüense debe asumir los compromisos establecidos para la implementación del objetivo, cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para garantizar la educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. CODENI demanda la publicación de estadísticas oficiales que permitan conocer la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia. Un mensaje de la Federación Coordinadora de la Niñez y la Adolescencia. CODENI.